Hola, ¿qué tal? Tras el voto de confianza obtenido por el nuevo gabinete ayer, el presidente Vizcarra ha dado esta tarde un nuevo mensaje a la nación del que seguramente lo que más se estará comentando en estos momentos es la vuelta al confinamiento de los domingos, la prohibición de reuniones familiares o que los niños menores de 14 años sólo podrán salir media hora al día. Estas medidas como siempre son enormemente comprensiblemente impopulares pero a la vista está que también indispensables. El problema como siempre es que aún siendo funcionales decretos como este que podemos leer recién mañana ponen otra vez todo el peso en las personas, en las peruanas y peruanos que hacen su parte quedándose en su casa si pueden o simplemente sobreviviendo el día a día, penalizando además a los más pequeños que hace tiempo se descartó que fueran los principales vectores de contagio. Lamentablemente además las instituciones no siempre están a la altura del sacrificio que piden. Ha anunciado también el Ejecutivo que en adelante los ministros viajarán a las regiones más perjudicadas acompañados de los propios representantes de dichas regiones en el Congreso. De primeras en pandemia no parece lo más sensato hablar de viajes interprovinciales y comitivas desplazándose por aquí por allá pero es evidente que Vizcarra pretende enterrar con este gesto las divisiones entre ambos poderes para intentar una recta final más tranquila en lo que le queda de gobierno. No lo va a tener fácil. Algo que hay que reconocerle al Ejecutivo de Vizcarra es que por lo menos se da cuenta cuando no le queda otra que escuchar a la opinión pública. Lo hemos comprobado a lo largo de toda la pandemia y lo pudimos comprobar nuevamente en el discurso de Martos ante el Congreso que rectificó de manera bastante cosmética pero rectificó al fin el fallido discurso de Cateriano. Lo mismo ha ocurrido hoy con Vizcarra admitiendo que se han cometido errores y recuperando un tono de firmeza con el que ganó puntos al comienzo de la pandemia cuando se necesitaba algo de tranquilidad y sensatez. En fin unidad y responsabilidad ha dicho el presidente y eso sí el delivery sigue los domingos para los que sigan pensando en su pollito.